Y para nosotros tiene suma importancia, porque el tema que nos agarró la pandemia y después nos usurparon el espacio, los adultos mayores necesitan un lugar para estar, para compartir y para tener diferentes actividades. Así que realmente esto a nosotros nos agarró de sorpresa, porque nos avisaron ayer. ¿Te imaginás que fue una caricia para el alma, realmente, para todos nosotros? Es muy importante. Siempre desde la provincia se ocuparon de los adultos mayores, con viajes, con diferentes actividades. Después la pandemia nos paró a todos, a nosotros nos usurparon el espacio y ahora, gracias a Dios y a la nueva presidenta del barrio, logramos tener otra vez un espacio por lo menos tres días a la semana. La SOS es un programa que tiene por objeto, la palabra nos induce, a que esto es un fortalecimiento de lo que es la comunicación y la interacción, no solamente con los centros de jubilados, sino con aquellas agrupaciones que tengan por objeto los adultos que de forma organizada en cada localidad de lo que es el territorio de Río Negro, se agrupan y, por supuesto, tienen sus propios proyectos y articulan de forma permanente con las distintas instituciones y organizaciones también de sus comunidades, para de forma sostenida poder cumplir con sus proyectos. En esto, Alejandra, la verdad que es de destacar el área de Alejandra que ha hecho un trabajo en territorio, en el que se ha hecho un relevamiento de toda la provincia y así hemos podido tomar contacto con alrededor de 100 centros de jubilados, 100 organizaciones que sus referentes nos han abierto las puertas porque esto es voluntario, ha sido un mano a mano, como se trabaja desde las políticas de este ministerio, conociendo a sus integrantes. Se ha hecho un relevamiento también de lo que es la población rural, lo que ha sido muy enriquecedor porque hemos advertido que también en parajes y en lugares muy alejados de los centros urbanos, tenemos grupos de adultos minoritarios que se reúnen y que tienen sus inquietudes y que también una de las cuestiones más importantes es escucharlos porque la premisa de este programa es acompañar desde una articulación pero desde los intereses de ellos mismos, desde lo que ellos proponen y de lo que necesitan. Aquí tenemos una fuerte vocación de acompañar nuevamente, como bien señaló nuestra vecina, una política que es una política de juntos y que es una política de continuidad porque Alberto estuvo en todos los parajes, nosotros queremos seguir estando a pesar de que la pandemia nos demoró un poco en estas políticas públicas y queremos estar en forma permanente con todos los programas que hacen al desarrollo humano y al desarrollo social. Lo hacemos con infancia, lo hacemos con distintos colectivos que van visibilizándose, la sociedad va cambiando y esos colectivos nos van poniendo en agenda distintos temas y por supuesto lo vamos a hacer con adultos mayores. Los centros de adultos mayores son un espacio de mirada y de sensibilidad para el gobierno en relación con las necesidades de nuestro pueblo. Así que les pido que ustedes nos ayuden a detectar esas necesidades y por supuesto las vamos a ir trabajando ya de manera más específica.